holi, opemon hola madre no mames ya te di el opmonster ya te puedes poner el comando no mames que pedo estamos en la isla esta desierta el ipad de nuevo 12 ya llego 12 hola bien y aqui que hacemos y ya se encontraron ya se vieron si ya pero se me estan yendo no se me vayan ya los vi no tiene lag eres real no tiene nada de lag yo ya me trabe no puedes destruir bloques se supone que es como el spawn si te alejas puedes destruir uy entré ya llego mira entonces ahora a donde a donde aqui dos en o quien sepa ah fui yo wey Oye, sí es cierto, pero ¿por qué salimos volando tan lejos? ¿Es normal eso? ¿Sí, en serio? Con un golpe salimos volando, como si dijéramos el mod de Super Puño. Hay que alejarse demasiado para poder romper. Alejense, alejense más, alejense más. ¿Cómo? ¿Alejarse del...? Cuando yo me voy con Kael. ¿Y qué se supone que podemos hacer aquí? Pues es una manera de... ¿Quién hace la cadera? ¿Quién hace la cadera? ¿Quién hace la cadera? ¿Quién hace la cadera? Esa es una buena pregunta que se puede hacer. No, la verdad, no sé. Oye, en esta cosa... O sea, ¿y cuando cierran el server? ¿Qué pasa? La verdad... No, es que dura 24 horas y está todo el tiempo activo las 24 horas, pero luego ya se borra. ¿Esto se puede comprar, no? Ajá, pero también podríamos comprar luego uno. Y hacer una serie de live streams. Ey, 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 no me maten. Vean, acá hay un hoyo gigante de la nada. O solamente yo lo veo. ¿Una casa? Una casa. Ok. Mira, esto tiene logros y todo. Trabajo de piedra. A ver quién más se une. Aquí tiene logros. ¿Lion no conoce no, verdad? ¿Ya lo pusiste? El server este en tu... En el live stream. No, no, no. ¿Lo pongo? Es que... Pues... No sé. ¿Quién más se va a unir? ¿LionGall no está, güey? Nos pueden matar. O sea, pero no dar la IP de esta en el live stream, ¿o sí? Ah, no sé. Porque... Ya, miren, se peta, ¿no? Supongo. No sé. No creo. Yo creo que después de que se llene ya no dejan entrar más gente. ¿Quién sabe? Pero, ¿cuál es? Si es limitado, claro. Sí, dice Lalo que si se va a más de una hora se borra el server. Todo lo que se haga. Se haga. Ah, pero bueno, no importa. Bueno, solo va a ser temporal, ¿no? Ajá. Sí. Además, luego podemos ir a comprar uno y creo que costan como 12 dólares por un mes o algo así. Barato, barato. Y caben 10 personas. Ya hice mi casa, pero... ¿Está bien por un aserio, no? Sí, estaría. Pues, pues sí. Pues, pues sí. A ver. Pues, pues sí. Es que estoy... Estoy según haciendo yo mi super... Ah, ¿quién me golpeó? Creo que se pueden utilizar comandos. Vamos a ver. Alguien me golpeó. Oye, 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 oye. Alex, no. Pero, Brian. ¿Sí te pueden matar? A ver. Sí. Yo nada más. No, no, no. ¿Se pueden usar comandos? Sí, sí. Hola. A ver. Oh, quiero... Quiero hacer algo chistoso. ¿Dónde están, Monster? ¿Y tú, Docenito? Estoy... What the fuck? ¿Qué? Docenito se murió. ¿Qué? Docenito se murió. El nombre, el nombre, no sé, se escucha tan raro. Docenito. Sí, pero qué bueno que no vieron ustedes. ¿Por qué? What the fuck? ¿Por qué no me deja... Tener mi espada? En serio. No sé, pero te... Te dieron un logro por eso, ¿no? Es que le puse barra kill monster droid. Me mató a mí. Karma, güey. A ver, espera. Voy a ver más comandos. Que hay un montón. A ver. Ya tengo mi casa. Ah, no. Nada más hay una página de comandos. Ya tenemos casa. ¿Quién es esa casa de tierra? Mía. Mía. Es mía. ¿Quién es Sonic? Está todo de borro y parece un... Ah, lo siento. Es más, déjame a cabo con tu agonía. No, no hay mucho. Acabaré con tu... No hay mucho. Acabaré con tu dolor. No. Vamos a volar. Voy a... Ya. Adiós. ¿Dónde están, amigos? Ya, agradezco. Te recuperé tu vida. Ah, sí, es cierto. ¿Dónde es el spawn? Ya vi a Sonic. Ah, pero acaba de morir, ¿no? Sí. Me está quitando los picos, no sé por qué. ¿Se da infinito el mundo? Mmm, lo probamos. No, no, no es infinito porque no tiene hierro hasta acá. Y, este, también no... No hay cuevas. ¿Qué le pasó, Sonic? Entonces es un mundo vol. Es un mundo... ¿En serio? Miren, aquí hay una cueva. ¿Quién hizo esta cueva? A ver, vamos. Esperen, déjenme, Diego. Es un mundo vol. No, hombre. Oh, sí. No, no es una cueva. Es como que alguien cavó, pero... A ver, me está pasando un sub, un, un, un... Un server que según tiene ocho páginas de comando. O sea, espera, espera. A ver. Que según está mejor. Como que el más... Me voy a tomar un baño. Ya sé, esa que saqué logros y cosas. Pero es lo mismo, eso mismo. Ah, yo me morí. Tenía maderita. ¿Dónde están? Estoy siendo perdido. Oye. No tiene comandos, entonces. ¿Quién quiere, Pedro? Eh, sí, ponle barra kill. Ya lo intenté, no te preocupes. Por eso morí. Ah, me murieron. ¿Ah, no tiene ese? Sí. Y el de Tel, de decirle un mensaje privado a alguien. Y ya. Me enterraré en un hoyo aquí de tierra. Ah, pues yo también me hago mi casa. Típico que me están mencionando en Twitter los que sigo para salir. Porque ves que arriba en el iPad llega. ¿Tienes tierra acá, eh? ¿Tienes tierra? ¿No has activado las aplicaciones tú? Piedra, 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 piedra. Sí, tengo tierra. Oh, ya los vi. Piedra, sí, pero solo tengo tres. Oye. Pues no las... Aquí en el horno, por favor. Yo estaba un rato. Ya. Hola, ya llegué. Sí, también un pico. De piedra. Eh, al horno no. Este, te estoy lanzando. Ya lo cogiste, ya. Ya lo tienes. La chilele. Es lo mismo. Ey. Esperen. A ver, a ver, a ver. No les tape en mi casita. Ah, y yo la piedra no tengo pico. Ah, mira, aquí están mis cosas. Sí, por eso... Para eso hice este hoyito especial, güey, porque... Para perderme por aquí. No sé si existan todavía las máquinas de comprar servers. Se supone que sí, pero... Ya estamos aquí. Según no eran compatibles y no sé qué. Yo conocía una muy buena que era servercrate.com. Ah, y esa podrías poner hasta tus mapas. Los que tú tuvieras. Así como, no sé, un mapa de... Descargado, de multijugador o algo. ¿Por serio? Sí, de hecho, a este Jack Frost Mariner ahí grabaron en esos servers con sus amigos. Pero, pues, no sé si... Ah, pero luego terminaban peleándose, güey. Sí, ¿verdad? Sí, por esa misma serie no salió tan bien, querido. Monster, mira mi casa de madera. Ya. Oigan, ¿estoy bajo madera? ¿O por qué no...? Ah, ya. Estás bajo la tierra. No puedo salir. Ah, me ahogo. No. Dice, dice que te llama Diox, este, Kael. Diox. Ya, ya salí. Wow. Ok, ¿se acaba de guardar el mundo o qué fue eso? Dice mundo guardado. Ahí se pueden... Me dicen que sí se pueden poner comandos, pero ¿por qué? No puedo, yo no puedo. Nada más puedo poner los de Help y ya. A ver. Yo no puedo trapear nada. A ver, ustedes pongan para... Pongan diagonal Help. Y díganme si les sale algo. A ver. Sí, me salen varios comandos. Diagonal Kill, diagonal Mi, diagonal Tel, diagonal versión y ya. LOL. Nada más. No, son muchos. Oh. Ya tengo mi casa. A ver, es que me están llegando muchos mensajes en Twitter. Está diciendo que así se puede. Sí, pero no vas a una página y no son infinitos. No sé cómo es el IP. Para poner los comandos del tiempo más o menos, tienes que ponerlos desde la página del cerebro donde lo creaste. Oh. ¿En serio? Sí. Ah, sí, es cierto. ¡Eh! No me maten. Ya estoy débil. Oh, sí, es cierto. ¿Cuántos corazones te quedan? Vamos a usar el lorno. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Se me cerró el Block Launcher. ¿Block Launcher? Oh, pues, pues, muchísimas, muchísimas gracias a quien, a, a Adrián Vega, porque me dijo cómo, desde la página del, de donde se crea el cerebro, desde la computadora puedes poner los comandos, ¿qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pedo te aviento esta cosa? ¿Ya murió? Diablos. Oh, sí. ¿Y si volvemos a los de LiveVault? Global, se me creació el Minecraft Pit. Porque yo me quedé en medio de la nada. ¡No! No puedo moverme. No, ya se vio la IP. Bueno, esperamos que se meta, esperamos que se meta tantito la gente, ya que ya se vio la IP, y a ver qué pasa. No, yo me meto en mi casa, yo me meto en mi casa. Venga, rápido, venga. Oigan, me atoré, alguien. Alguien, saqueme de aquí. ¡Mátame! ¡Cáel, cáel, 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 ven, ven, cáel! Me puse creativo, creo que podremos hacer mejores cosas, cosas más interesantes. Mátame, mátame. Ok, 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 a ver, a ver, a ver. ¡Kill me, please! A ver, ¿a quién quiere creativo? Gracias. Todo, todo. Gracias. ¡Ah! Pero no muere. Estaba atorado en la nada. Sonic 96. ¡Ah! Sigo, sigo atorado, güey, sigo atorado, no. ¿Te salió, Sonic? Sí. Monster, ponte. Ponte creativo, monster. Ah, creo que ya puedo poner yo el comando ese. Ya puedes, ya puedes poner los comandos si quieras. Ok. ¿Y cómo? Llamé mode creativo. Espera, falta cáel. Ya, ya te puse el O.P. Mi chat ni siquiera abre. Oh, ya. Oigan, ¿alguien mateme o algo? Porque no puedo moverme, se te juro. Dicen que no se vio el port. Bueno, a ver, ya se los voy a poner. A la voz. A la voz. Ah, es que tienes Monster World con una I. Ok, ok. TP. Dos en esta main. Ah, Monster. Dice que no tengo permisos para poner ese comando. ¿Qué? ¿Para el legame mode? ¿Qué? Ajá. Ay, que no soy dos en esta main. Que soy dos en esta main. A ver. Barra, OP. Uy, un chingo de nombres. Ya, Monster, casi me violan y pedo. Minster. Ay, mira, hay alguien aquí dormido. Oli. OP, mo. Oli. ¡A la madre! No, Mames. Ya te di el OP, Monster. Ya te puedes poner en el comando. No, Mames. No. No chingues, güey. Yo dije, ah. Te pasa, Sonic. O sea, yo lo estaba toqueteando, güey. Y le echas lava en la cara. No manches. Ah, no le puedo hacer TP a todos los abiertos. A ver, esperen. Gáme, Mode. Ah, ¿por qué me matan? Vamos a hacer algo, troll, acá. Gáme, Mode. Oh, Dios. Uno. Esto se está volviendo muy loco. What? Ah, Monster, Monster, Monster. No, me votó, güey. ¿Qué pedo? ¿Te votó? A ver, expulsa a alguien si quieres. Dime si puedes entrar. Qué loco, güey. Mejor Creeper. Está mejor así. Me da ganas de luego hacer como un coliseo y así. Que lo subpeleen a ver quién es el mejor MVP. Ah, no sube esto. No sirve. ¿Por qué las encendedores no sirven, eh? ¿No sirven? No. No prenden la TNT. Creo que si pones, veo que es muy rápido y tampoco se pone. No, la TNT como que no sirve. ¿Qué es esto, güey? ¿Y dónde están todos? No vemos que lava y fuego en mi cara. Es una locura, amigos. A ver. A ver, espera. Espera. ¿Cómo vuelas? ¿Cómo vuelas? Con magia de sirena, güey. Dile. Magia de... ¿What? ¿Qué caer quiere? Magia Pokémon. ¿Sony quiere reventar el server? No sirve la TNT, güey. Yo también quise, pero no sirve, güey. Y los zombies, chécate, chécate, los zombies. Los zombies no mueren, güey. Los zombies están rojos. Nada. Zombies satánicos. Ah, no. Se activó, se activó. ¡Oh! No mames, sí sirvió. ¿No, que no servía? ¡Oh! No mames. No mames. Y toda la gente... ¿No servía? ¿What the fuck? ¿Qué? 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 Eso fue random. Eso fue loco. ¿Quién es el que está haciendo esto? ¿Docen? Ah, ok. ¿Qué estás haciendo? ¡Encerré a uno, chiquen! Algo así. No creo hacerlo. ¿Qué le hacemos? Vengan, vengan, vengan. Encerré a uno, vengan, vengan. ¿Qué le hacemos? ¿Dónde sabe? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde sabe? ¿Cómo se? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No veo nada? ¿Dónde? ¿Dónde? Va, 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 encerremos a gente, encerremos a todos, encerremos a todos. Con obsidiana, 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 obsidiana. ¿Obsidiana? Puta madre, agarré carbón. Con vetro mejor. Va, 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 con vetro, con vetro. Se va a hacer prisionero. Aguanten. Ah, ¿dónde está la vetro? Ya, ya, lo trae. Se fue uno. Ahí estoy viendo lo que queremos hacer. Ya, espera, espera, espera. Demasiado tarde. Es cruel. Espera. No. Oh, oh. Wow, se escapó. Grande. Se escapó. Wow, eso fue épico. Se escapó, güey. Neta. Un aplauso a CarlosGamer7. Tengo una buena idea Espera, hay que hacer como Pero un cuarto así grandotote Donde no puedan hacer nada Y le tiramos lava Espera, espera, Carlos Se salvó No, se ahogó en la pared Según el chat Solo caben 10 personas Cada vez está en llamas Se ve bien chido Parece que está en cayoqueno Ya lo viste Pero no hubiéramos puesto obsidiana Mejor algo que se rompa Para que se vea más chido cuando todo explote Mira, mira, mira Lo que voy a hacer, estoy planeando algo muy épico Ah, pero Porque hay entorchas Puede romper las Estas como vallas de hierro ¿Verdad? Si las puede romper ¿Quién puso TNT en el centro de la tierra? Yo Y hice un agujero Bueno, hice un agujero What the fuck? No, no Tenemos lo de TNT TNT everywhere ¿Cuánto debes ver con lava? Esto va a ser épico ¡Diablo, mi incendio! ¡No! 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 ¡No me canso! ¿Qué estamos haciendo? No, no sirven con la lava Prendanos con la lava No me violen No me violen No Miren, ahorita van a ver lo que voy a hacer Va a ser Ah, va a ser épico Mira, aquí está Carlos ¿Hay telaraña? Hola, Carlos Sí, sí, sí A ver Esto, esto Se despeco No mames, se quemó Se quemó ¿Qué creen? Acabo de quemar a Carlos Lo siento ¿Qué es esto? ¿Esto es una Una what the fuck? ¿Dónde estás? Ay, tiré a Pablo desde una Ay, hubieran visto Tiré a Pablo desde arriba Desde una torrecita Y el coliseo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, mira Mira, acá en la llena Me voy a ponerte la araña Pero no para arriba Solamente así Wow, esto fue rápido Yo voy a poner ¿Qué es? Arena Alternativas Redstone ¿En serio? Voy a trolear a la gente Mucho, mucho Sí Vamos a hacer una lluvia Dígate Arena A ver, a ver Ya casi está esto Ya casi Todo ¿Qué haces, Sonic? Ahora le hacemos TP a todo el mundo Para acá arriba TP Oh, no, 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 no Una escaletita No, mira Ya sé Haces TP What the fuck Ya pues vos ¿Qué haces? Ah, lo de la Redstone TP al Hacerle TP a todos Sí Shit, me muero Ah, mira, acá está Ruflets Vamos a Hacer alguna maldad Ruflets ¿Por qué no ven ni Sonic? Sonic Esto está bruto ¿Aparece que lo soy yo o qué? Demasiado, demasiado loco A ver Fíjate que eso es lo que más me encanta hacer en Minecraft Casi nunca juego Nada más entro a hacer esto en los mapas Ah, destruir mundos En serio, sí Es mi pasacismo favorito Yo no hago mapas Los destruyo No, pero Es típico que entras a los servers Y asisten todos los servers Que son así como de survival Sí, de hecho Cuando tenía un Un amigo tenía un real Me siempre se lo grifeaban Ah, ahí están los reals Eran hermosos Sí, de hecho Pero luego se peleaban mucho Porque querían entrar Sí, primero estaban como en 30 reals agregados En aquellos ayeres Cuando regalaron reals De repente un día Ah, sí Ajá, yo no supe ni cómo Pero Atrapea uno Atrapea uno Y de repente me agregaron a tres ¿Cómo pones la tercera con lava? Atrapea uno Con lava Atrapea uno Atrapea uno ¿Qué le hacemos? ¿Qué haces con Pablo? Oye Carlos Carlos Gamer Le encanta que lo mate Que lentamente vaya cayendo a la lava No te la araña Y ponemos TNT Vale Ah, me quemó Güey, qué mal évolos somos Vamos a presenciar el monstruo Qué mal va a dar el poster Sí, sí, sí Empujaste Guau, me encanta esto Lo más divertido de Minecraft El agua se ve súper padre Con la Facebook La que se tuviste Sí ¿En serio? ¿El agua? ¿En serio? Yo lo veo igual Yo lo veo diferente muy diferente Yo lo veo igual Bueno, tiene más rayitas Pero no se ve muy diferente ¿Qué hace Sonic? Ah, ya vi, ya vi Sí es cierto No hay mejor trampa que esa Déjame, te ayudo Yo sé, es que Ay, ya, ya lo vi Ya lo vi Sigue parado Pero es que se mueven mucho Ya veo todos parados Puta Me atrapé yo mismo Se petó Fail Uh, voy a aprovechar Lo petaron Lo petaron Qué feo Cómo es la gente O sea Vean todo lo que hicimos En un ratito A ver, vamos a ver Todo desde arriba No Manche What the fuck Lo petaron Ya, ya estoy entrando A mí también Guau, eso es tú ¿Tienes de volcar? Lo quiso Ya, ya